Hacia atrás, la perdieron ahora, se viene con la pelota, otra vez manejando Merentiel, remate, gol de Boca, gol Langoni, siempre Langoni, gol de Boca, gol de Langoni, Luka Langoni, un solo toque le bastó para agarrarlo a Burián casi a contrapierna y finirle abajo, contra el segundo palo de una jugada que arrancó Merentiel porque Boca apretó la salida de Vélez, porque se equivocó Ortega, porque Godín quedó fuera de combate y solo combinaron los de arriba, un toque de cada uno y a mover del vídeo, otra vez Langoni, con Villa esperando en el banco, Boca le gana a Vélez 1 a 0. Vélez, qué manera de aprovechar un error defensivo de Vélez, el pase atrás corto de Ortega, lo sacó a pasear Merentiel a Diego Godín, después tiró un buen pase, le marcó la diagonal, Luka Langoni y la definición de Langoni para el 1 a 0, le interesará a Boca manejar la pelota, manejar los tiempos del partido. Vélez por intermedio de Juan y Méndez, de marcar el empate, como el remate fue bloqueado, Falcón Pérez marcó la pena máxima, hay un brazo separado del cuerpo de X Fernández, no dudó el árbitro, y en el momento más planchado de Vélez en el partido, bueno, se encuentra con este penal. Ya Chiquito Romero tajó un penal en Boca, el primero que le patearon, el arco, que tantas veces defendió a King Rossi, la chance para igualar, Vélez lo merece. Vamos a ver quién le entra la pelota, ¿no? Y Hanson, sí, Hanson que pateó a los últimos. Charlando con Yael Falcón Pérez y Lex Tigre, como una buena carrera, vínculo está dentro del área, agachado detrás de Hanson, dándole indicaciones, arengando Chiquito Romero. Chance para Vélez, 20 minutos de este segundo tiempo, ahí va, ¡Hanson! ¡Gol! ¡Gol! ¡Te veas, Hanson! Allí se pateó un penal, abrió el pie derecho, lo puso arriba, imposible para Chiquito, imposible para un granito. Mandote, imposible para cualquier arquero, tras la mano de X Fernández, Hanson, Lucas Hanson, de penal, empate el partido y es justo. El Iniers, Vélez y Boca, están 1 a 1. Impecable la ejecución de Lucas Hanson, el arquero fue hacia la derecha, la pelota hacia la izquierda, un remate alto. El centro se irá abriendo, levanta a Villano, tira cortito al primer palo, queda el segundo, ¡Gol de Boca! ¡Gol de Figal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Figal que apareció libre en el segundo palo! Y Gianetti se pone loco, porque Figal lo festejó de frente al público de Vélez. Hay que separar al defensor del conjunto local, que reaccione, que es llamado ahora por el propio árbitro del partido. Un córner contra el primer palo, que desvía en el segundo, libre y sin marca. Y eso que Boca tenía un hombre menos en la cancha, Figal no lo marcó nadie. El que se durmió fue Godín, una siesta de aquellas, que sobre él ahora, a Vélez le cuesta el partido. Toca Figal, y ahora Boca, no me pregunten cómo, lo explicará en todo caso la médica, en el peor momento de la noche, cuando se conformaba con el empate, lo termina ganando por Nicolás Figal, Boca 2, Vélez 1.